Keaku Siruki El siguiente relato pertenece a los primeros tiempos, y hablaremos de Kauyumari, cuando pertenecía a los Kakaiyarishi, aquellos antiguos ancestros divinizados que establecieron las primeras pautas para la convivencia en lo que sería el nuevo mundo. Cuando la tierra era nueva, tan nueva, que los recuerdos no existían aún, y las cosas todavía no conocían sus nombres, cuando los astros inventaban sus propios caminos, y las flores descubrían la primavera, fue creado el primer joven, Tamatsi Kauyumari. Podía jugar todo el tiempo, porque, como todo era reciente, las reglas aún no existían. Así que corría por la sierra persiguiendo a los venados, y, de cuando en cuando, cazando alguno para comer. Pero los creadores, no podían permitir que la vida de Kauyumari fuera solo diversión y ocio. Así que un día, dejaron caer sobre la sierra, una hermosa venada que Kauyumari persiguió por horas, bajo el rayo del sol. Él, la acechaba con arco y flecha, y ella, se escondía entre los matorrales, para ver si el cansancio, vencía al cazador. No sabemos si fue la fatiga o la insolación, pero de pronto, Kauyumari comenzó a encontrar a la venada cada vez más preciosa. Sus mejillas se tornaron rollizas, sus labios se pintaron del color del fuego, se pintaron con el carmesí del almagre. La metamorfosis ocurrió frente a los ojos de Kauyumari. Poco a poco, el cuerpo de la venada se transformó en el de una criatura tan hermosa, que solo podía ser llamada mujer. Pero esta, no fue una transformación fácil. La venada se convirtió en una mujer que se acercaba a Kauyumari, orgullosa de sus encantos. Y después, otra vez en cierva, que huía a esconderse entre los matorrales para luego retransformarse nuevamente en mujer. Hay quien dice que, hasta la fecha, esta metamorfosis sigue su curso, y se llama seducción. Pero no podemos saber si tal arte nació entonces, porque cuando todo esto sucedió, el mundo era muy nuevo. Tan nuevo, que tampoco había poetas que dieran cuenta del origen del amor. Kauyumari había corrido ya muchas lunas tras la venada en plena transformación. No supo del hambre ni del cansancio. Al menos, hasta que se vio a sí mismo en un lugar nocturno y húmedo que no reconoció. Pues aquello, sería el país de los muertos conocido como Mikiyari. Claro, cuando los hubiera, porque por lo pronto, era apenas un descampado con pocas matas por aquí y por allá. Kauyumari trató de iluminarse con la belleza de la venada, pero al alejarse como siempre, ésta se perdió en las tinieblas. Fue en aquella soledad cuando él descubrió el temor. Era una sombra inmensa que lo aplastaba contra el piso, algo nunca antes visto en aquel mundo, donde el miedo no había encontrado aún su lugar. ¿Qué voy a hacer? pensaba Kauyumari cuando sintió esa patada en el vientre, que es el hambre. Luego tuvo frío, después sed y al final lloró desconsoladamente. Acostumbrado como estaba a juguetear todo el día, Kauyumari tuvo que descubrir a la venada para aprender que la vida a veces tiene un cierto sabor de incompleto y que también existe algo llamado pesar o dolor. Fue entonces cuando él se sentó junto a unos extraños matorrales de aquel país lejano y se dejó abrazar por la desolación. Desesperado, cortó una rama que le pareció apetitosa, se enjugó las lágrimas y la mordió. No sabe tan mal, se dijo a sí mismo, y cortó más y más y más y más ramas de aquellos arbustos hasta acabárselas todas. Desafortunado fue Kauyumari, pues había probado el alimento del país de los muertos. Los creadores lo vieron y acordaron darle una lección, por lo que se convirtió en un venado de dulce y tierna mirada. Los dioses se reían pensando que aquello era un castigo. Pero ¡Ja! Con el ágil cuerpo que estrenaba, alcanzó a la venada que lo observaba escondida en aquel extraño lugar. Y ella se rindió atónita, sorprendida ante la belleza salvaje de ese ser que se había convertido en presa por ser cazador. Esto sucedió cuando el mundo era nuevo, cuando las cosas todavía no tenían una forma definitiva, y por eso ocurría con frecuencia que las cosas cambiaran de una naturaleza a otra. Pero hay quien asegura que esto aún sigue sucediendo en la Sierra Virrarica, y que cuando llega a los niños el tiempo de dejar de jugar, ellos han de correr para flechar al venado en una cacería que ciertamente los cambiará. Y es por eso también que durante la migración a Viricuta, se hace la cacería del venado. Y los que son mestizos o extraños a su cosmovisión, no logran entender por qué el pueblo Virrarica prepara flechas votivas que son sagradas para flechar lo que a estas personas les parece incomprensible, pues ¿cómo han de cazar a un peyote? Pero lo que no saben es que este peyote también se ha convertido antes en una especie de venado espiritual para que los cazadores puedan seguirlo, hallarlo y alcanzarlo en la tierra donde nace el sol, en Viricuta. Tu apoyo es muy importante, si disfrutaste el contenido suscríbete, activa la campana para recibir notificaciones, si deseas profundizar te recomiendo los libros Ayekan, la sangre de los dioses y sangre purépecha disponibles en Amazon, o bien puedes apoyarme en Patreon. Gracias.